Allá por carpintería anduvo mi tata treinta años largos Tendré aromadas virutas de palo santo y cedro rosado Tendré aromadas virutas de palo santo y cedro rosado Fumeando tu chimenea como un gigante pañón de ladrillos Cílabra misto de llanto desde los altos de tapisillo Cílabra misto de llanto desde los altos de tapisillo Codo a codo como hermanos los obreros van en busca del portal Antes que el alba se asome y la vieja sirena comience a llorar Tan viviendo en tus talleres yo anduve de chango ganándome el par